Muy bien, entonces es de parte del abuelo. De parte del abuelo, envió 812 letales, dijo que nos viniéramos todo el grupo, verdad, a almorzar acá a Campero. Pero como Yulisa no vino, entonces mañana yo le voy a entregar el dinero a ella, y solo le voy a tomar una foto y se la envió al suscriptor. Y el resto, pues, me dijo que me lo quedara yo. A Diego Antonio, muchas gracias al abuelo de ella, verdad, por ese lindo almuerzo, pues nos vendimos a disfrutar por el día de hoy. Y muchas gracias a él, que es una de las que llega y de 8 a 10, que es una de las que más fuertes. Así es, muchísimas gracias y bendiciones al suscriptor, fue que Dios nos lo bendiga, me quiera que él se encuentre. Y, pues, bendiciones y cuente abrazos de acá. Luis Antonio, pues, también yo, muchísimas gracias. También es un suscriptor que vio para la almuerza, para todo el grupo, Dios nos lo bendiga, porque no nos esperaba, es que el almuerzo me pude a Campero, y gracias a vivir. Por el día también se los vive, es un suscriptor y gracias a sus hermanos, y me ha apoyado a levantar también, y las otras personas también. Aquí quería venir, no podíamos ir, no sé, a comer pizza. Es mentira. La pizza de Jemba. Ya traemos la sortida. Ah, sí, sí, es cierto. Yo también, son dos pies. Yo también. Tú en mi también le miras de las traigo bolsas, escondidas, dice también. Es que las de acá no son iguales. Y también no alcanzan. ¿Quién compra tortillas? Usted. Ahí se las come todas, porque usted deja. Usted a veces compra, ya de ahí no se las come. Apenas 3, 4 tortillas. Se las da la comadre. Yo voy a comprar acá con la Ingrid. Compralo. Yo siempre he comprado los que están de abajo, tengo que estar comprando los que siempre me ha asombrado. ¿Usted quiere engordar? No, 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 no. ¿Quiere engordar un poco? Y el segundo diciembre, los hombres tomaron bastante. ¿Por eso un poco? ¿A como estaba antes? A ver, quisiera. Cuando tenía ese tabello live. Ahí, a ese nivel quiere llegar. Sí, maldito. Vaya. Pero tiene que poner de su parte. Sí. Comer mucha tortilla, Baluchi. Mucha tortilla. ¿Pudiera hacer otra cosa, pero como está dando de mamar? Sí. Entonces no puede. Sí, 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 pero yo no. Me compré una caja completa, pero no me la has puesto. Me dijeron que me la tengo que dar. Vaya con la mamá de la Luchi, dice que no duele. Ah, sí, sí me dijo la niñez. Que ella me iba a hacer el sabor de comer, pero yo creo que ya no fue ya. Ya ve, usted la dejaba. Ya de ahí le va a dar hambre con eso a vitaminas. Y ya va a poder comer. La demás, ¿sabes qué va? Sí. Está bueno a la serie. El tío ya va a pedir mesa, creo yo. Ella está con miedo, no creo yo. Sí, sí. Él está en el baño. Tommy, vaya a ver si sí echó seguro al carro, por favor. No, no. Va que no, entonces hay que, debería de ir a ver porque ustedes hombres pueden entrar. Ahí vienen. Ahí le echa seguro. Porque come tanto y a ver con la leche en el baño. Si no, nos vamos a ir y no. Ya reservé. Ah, ya vieron. La Lucha decía, ¿cómo creen? No. Va que no. Yo no creía que no me daño. No, no, no hay comida todavía. ¿Por qué quedaron las luces encendidas? Ahí estaba abierto. ¿Por qué? Sí. Porque el tío es bien loco para marcar. Vía rápido, ¿verdad? Oiga, es bien loco para marcar. Bien, bueno. Estábamos, pasos, pasos. Yo sentí que venía despacio. Ah, porque adentro se siente casi. Pero de afuera se siente. Pero como usted no le gusta venirse adentro. Venía despacio. De ganancia. Pero. Va que es normal, ¿verdad? Ah, ahorita sí. Vaya despacio. Pero otra vez sí ha venido. Todavía es el cheque de vía tú. Rápido. Si atrás se siente más el aire. Eso sí, que tiene el aire. ¿Por qué están tan sedados? Sí. O adentro si hubiera venido. Ah, pero como no le gusta el gusto. Entonces nos vamos a ir porque la Yassi ya se adelantó con el nene ahí para comer. Y nosotros nos quedamos aquí. ¿Por qué no se va adentro, pa? Eh, rica de. Tommy, ¿por qué no se va adentro? Ah, porque me duele la cabeza. ¿No? Él ha dicho que los hombres afuera y las mujeres adentro. Es cierto. Porque uno es hombres del sol y las mujeres son de la casa. ¿Vaya, tío? Ajá. Dice el Tommy de que las mujeres, ajá, que los hombres son de afuera y nosotros de la casa. El tío no sé qué anda haciendo adentro ahí. Vamos a actuar. Hoy después hay que manejar y vamos a ver. Va, está bien. Usted no quiere, usted quiere que nos maten. Yo trato enseñar a la gente y no quieren manejar. Eso no es que yo a mí no me he enseñado nada. No, yo te lo he enseñado. ¿Usted quiere aprender a manejar carros? Sí, no es cierto. ¿Quiere aprender, no? Sí, sí. Ya ve, es que usted le gusta enseñarle a personas malagradecidas que no quieren aprender. Como dijo aquel, yo le doy alas para que no pueda volar. Ya ve. ¿Te voy a tomar? Te voy a enseñar. No, para que se llegue el carro. No, hombre. No sé eso. En lugar de parar, madre, lo señor le voy a echar el saco. No. Entonces, ahí si no va, tío. No, pues que él puede manejar motos. No, pues que él puede manejar motos. Sí, 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 sí. Sé que usted tiene tantos mercos. ¿Puedo manejar motos? Una, otra, es que no haya ningún interés y aprende. Ah, sí. Eso es lo que pasa. Ya me ha expuesto, no voy a encontrar los carros. Bueno, todo esto, pues gracias al abuelo. Sí, gracias al abuelo. Padrino de la Araceli, que pues... Dijo que vinieron a acompañar a Araceli a hacer un almuerzo y ya comimos, gracias. Estamos llenos, todo el grupo. Están todos aquí. Menos una persona, que no. Acabas que se desconocen o por salud, no sé cómo. ¿De la Yuli? Ah, sí, por salud. Ah, va. Bueno, si se dan cuenta, ella no estuvo porque pidió permiso. De ella yo le voy a dar el dinero para saludar. Ah, va. Bueno, también. Mañana, que venga el trabajo. Va, está bien, pues. Se le agradece de corazón, pues, bendiciones para toda la familia. Pues, gracias al abuelo, verdad, por esa muerte que encontramos ahora, pues, estaba muy rico. También, la verdad, sí, estaba delicioso. Le agradezco a él también y Diosito lindo que me guste, de verdad, una quiera que se encuentre. Muchas bendiciones para él y que Diosito lindo lo siga dando, pues, va a salir adelante. Así es. Ok, entonces, nosotros ya, ahí está la Ingrid, para que los quieran ver. A ellos no quieren ver, ¿ya? ¿Para qué le quieren ver? La pelionera, le dicen. La cara, ¿no? En ocasiones, iba. Cuando la chingan, dice. Este, muchísimas gracias, verdad, por el almuerzo. Y sí, estuvo muy rico y sí, lo disfrutamos acá todos, ¿verdad? Y pues, que Diosito nos explique. Y venimos a ir a la Araceli porque ahorita solo encerrada vive. Solo encerrada, ¿no? Sí. Solo en la casa. Solo en la casa. Ya ahí, solo en los domingos, que va a comprar sus víveres. Ajá. Bueno, Titi nos sigue pago. Ajá. Pago ahí. Sí, cuando vamos a cruzar. Ahorita se tiene que ir ahí abajo, ve, sentado. No, párase abajo, hombre. Y se va adentro, pues. ¿No, qué va adentro? Y adentro es mejor, todo. A ver, 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 a ver. O ahí, porque usted se va manejando. Por eso yo le digo que usted va adentro, o mejor ahí, ve, sentadita. Sí, adentro, mejor ahí, se hayan desojado, cambiemos abajo. No quiere tan siquiera ahí abajo. No puede quedar en el anáucia, ahí se lo atravese. Ajá. Estos vientos de hierro no se pueden agarrar bien, bien. Estoy ahí sentadita, miren. Para evitar. Hasta luego.